Hermanos queridos, feliz domingo. La palabra de hoy es un consuelo inmenso. Es un consuelo inmenso para todos los pecadores, para los débiles. Porque Dios tiene un débil para los débiles. Dios tiene un cariño especial para los débiles, para los que no pueden, para los incoherentes, para los que no saben, no pueden cumplir la ley. Y lo saben para los neuróticos, para los sinceros, para los que son débiles y no lo esconden. Los hipócritas, que es el hijo que dice sí, voy y no va, para ellos no hay posibilidad de conversión. Está muy claro. Por eso, ¿tú quién eres hoy? Un hipócrita o un pobre hombre débil, que también que tienes ahí una cabezota dura, que dices no, 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 siempre dices no. Sí, es verdad que sufres mucho, ¿verdad? Quien dice siempre no, sufre mucho. Pero, pero, tiene una posibilidad de convertirte. Aunque seas un cabezota, aunque seas un hombre que siempre está defendiendo tu tiempo, defendiendo tu forma de ser y todo, tienes una posibilidad. Quien, sin embargo, está tan alienado, está tan hipocritamente convencido de no tener necesidad de convertirse, Entonces, este hombre no puede convertirse. Entonces, si tú hoy estás débil, si tú hoy te has dado cuenta de ser verdaderamente débil, débil, Si te has dado cuenta que no puedes, que eres incapaz de amar, de perdonar, que eres incapaz, y lo dices, Te enfadas, no, estás allí, ánimo, porque tienes una posibilidad de convertirte. Y lo puedes en la comunidad cristiana. Por eso dice, vete a obrar en la viña, no a trabajar, a obrar. Y la obra, sabemos, que es la fe. Es decir, vete a la viña, donde tú puedes apoyar, porque la fe es apoyar, Apoyar tu incapacidad, tu debilidad, a mi amor. Este es el sentido más profundo de la palabra de hoy. Por eso Cristo se ha hecho el último. Porque tú en la iglesia, en la viña, puedes experimentar el amor de Dios. Puedes volver. Puedes volver atrás. Puedes decir y reconocer de haber pecado, de haber sido un cabezota, de haber juzgado, de no haber tenido la capacidad de perdonar, que estás cerrado a la vida, lo que sea. Que eres un iroso. Que eres un mentiroso. Que eres un lujurioso. Puedes volver. Puedes convertirte. Puedes mentirte. ¿Por qué? Porque tienes dos brazos abiertos en la cruz de Cristo. Que se ha humillado hasta la muerte, a la muerte de cruz para ti. Si tú tienes esta experiencia, que volver atrás, que convertirte, que reconocer tus pecados y confesarlo, es recobrar la vida. Es experimentar el amor de Dios. Es encontrar un puerto que te acoge así como eres para transformarte. Si tienes esa experiencia, entonces inmediatamente cambia tu vida. Cambia tu corazón. Y puedes pedir perdón a quien te está al lado. Puede estimar, puede pensar que los otros son superiores a ti. Que es el secreto del cristiano. El secreto de un marido cristiano, de una mujer cristiana. El otro superior a ti. No es que, si tú sabes, yo qué sé, cocinar mejor, no es que tiene que decir, ah, tú cocinas mejor. No, no, no es esta tontería. Uno es más capaz en la matemática, entonces, no, no, es mejor. El otro que no es capaz es mejor que yo. No, no, no es ese sentido. No es ese plan. Es otra cosa mucho más profunda. Tú eres el último. Y si eres el último, el último como lo del evangelio del domingo pasado, la última hora, si eres último, todos están delante de ti. Esto es el secreto. Ver, experimentar de ser el último de verdad y allí encontrar a Cristo, que se ha hecho último para ti, para encontrarte. Por eso en la iglesia todo está volcado. Todo, todo. El último es el primero. ¿Por qué? Porque el último es el que vive del amor de Dios. Es el primero en el corazón de Dios. El último, el más tonto, el más duro de cabeza, el más pecador, las prostitutas. Y los publicanos, los más, los últimos en la sociedad de Israel, los que estaban odiados para todos, son los primeros. Pasan adelante. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado la vida por los pecadores. Hay más gozo para un pecador que se convierte que 99, que no necesitan. Pero es una hipérbole, es una ironía, porque todos necesitamos. Entonces, en la iglesia, poco a poco, en un camino de conversión serio, se quita la hipocresía. Reconocemos de ser los últimos, en la familia, en el trabajo, los últimos, por nuestros pecados. Y lo podemos reconocer porque en el último sitio encontramos a Cristo, que se ha hecho el último para ser el primero, para resucitar, como dice la segunda lectura, lignó la kenosis. La verdad. Reconocer la verdad es reconocer la verdad del amor de Dios en la verdad de tú y mi debilidad. Feliz domingo. Feliz domingo.